El Cuatro La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma dejarte y yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles no sé dónde ir Desorientado, confundido y no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón agregó nos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Y no sé qué hacer 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 No te imaginas cómo esto afecta mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos en gota y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando y no aguanto este frío Dios mío ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Y hoy se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle al corazón Cómo decirle al corazón Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Cómo decirle al corazón Cómo decirle al corazón Cómo decirle al corazón Que difícil es aceptar el adiós El corazón El corazón Pero este corazón no Pero no Pero no Dejarás de buscarte Esto es sentimiento Gracias por hacerlo Un saludo No No Ni Ni Un saludo CC por Antarctica Films Argentina